¡Largaron la tercera carrera! ¡Premio! ¡Bamba y bamba! Última ubicación, el 1, a la iguá. Trata de hacer la delantera por fuera, el 7. Herto Jean, medio cuerpo de ventaja, la sigue el 2, Estrella Fever. A la cabeza corre el 4, toda una vida. A tres cuartos, dos cuerpos por dentro, el 3, Sorprendida. A la cabeza por fuera, el número 6, Missy Henge. A dos cuerpos y cuarto el 1, al igual los últimos, 920. El 7, Herto Jean, corre con tres cuerpos y cuarto, la sigue el número 4, toda una vida. A un cuerpo por fuera, paleteando, corre el 6, Missy Henge. A tres cuartos, cuerpo adentro, el 2, Estrella Fever. En el medio, el 3, Sorprendida, en los últimos, 600 metros. El 7, Herto Jean, cuatro cuerpos de ventaja. Las de la tercera, ya están en la recta final. Siempre el 7, Herto Jean, cuatro cuerpos y medio. La sigue el 6, Missy Henge. Por fuera corre el 3, Sorprendida. Adentro el 4, toda una vida, en los últimos, 300 metros. El 7, Herto Jean, tres cuerpos y medio. La sigue el 3, Sorprendida, en los últimos, 150 metros. El 7, Herto Jean, tres cuerpos y cuarto, en los últimos, 50 metros. El 7, Herto Jean, gana la tercera. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!